Y en cuanto a las lluvias, habrá más los próximos días en gran parte de nuestro país y eso por bajas presiones. Y en el sur y sureste por el paso de la onda tropical número 2 y el ingreso de la número 3 el fin de semana por Yucatán.